La Antioqueña La Antioqueña La Antioqueña Acércate a nuestros puntos de venta Gana Y cómpralo por solo 10 mil pesos Y el número ganador es el 4 2 0 5 Repito, el número ganador Es el 4205 Felicidades Los ganadores Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde Feliz tarde